Música Cuéntamelo Muy personal No, pero cuéntame algo Desea Nada, que asocio Cada Cada estrofa La enviento en cosas que me pasaron Muy bien Me lo imagino Pero cosas tuyas, todo ¿Con una misma historia? Sí, todo ¿O con varias personas? No, no, es la misma historia ¿Y qué es lo que une todo? Desahogarte Contar la historia Animar a la persona Contarle lo mucho que la quieres Es eso Es expresar tu cariño incondicional Claro, como que a lo mejor en un momento A lo mejor sentiste duda, pero aquí Estando aquí como aislado Pues te sientes la llamada Claro, yo creo que es muy importante Lo de... No, acaba de empezar Creo que es muy importante tener claro el punto de partida Que hay un bloqueo Que se va limpiando Y que de repente ya Se libera, 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 libera Y entra muchísima luz Yo lo veo claramente como Como si hubiera una trampilla Que tiene polvo y la van quitando el polvo La van rompiendo Y cuando entra la luz... Sí, exacto O sea, para que esto... Entra dentro de ti Tiene que ser eso Tiene que ser... Ir dejando entrar lo bueno Vale, pues cántala tú como... No sé si tú querías decir algo No, yo creo que a Roy lo que le sirve es que le dirijamos Y es lo que voy a hacer Vale ¿No? Sí, claro ¿Qué tal te ves con el cuerpo, la puesta en escena? Para aquí, para allá... Él no está muy seguro esta semana Y yo quiero eso que lo cambie ya Siempre que le digo ¿Qué tal? Me dice Bueno... Pero... ¿Qué tal? ¿Por qué es? ¿Por qué? ¿Qué te hace sentir seguro? Evidentemente falta trabajo Pero es que estamos a... Sí... Pero no sé cómo puedo darle el... Cómo puedo darle toque a la canción Que le toque el... Cómo puedo hacer... Cómo puedo... No sé dónde está la clave de la canción Vale, vamos a encontrarla, venga Te explico Ese es tu maravilloso trabajo Ya Encontrarle a la canción tu toque Joder, ahí está la magia y cuando lo consigas... Cuéntanos la historia Vale Ahí, vale A esa persona Cuando no encontramos la velocidad Y las piernas se clavan Y las piernas se clavan Vale No encontramos la velocidad y las piernas se clavan, ¿no? Pues no te muevas, ¿no? Dilo tranquilo, sereno Ese momento, ¿no? Sí Antes de empezar, piensa en el bloque En esa situación en la que has tenido... Yo creo que no es ligero Es... ¿Sabes? Hay peso y luego se va iluminando Mucho más suave y mucho más honesto Imagínate la velocidad Las piernas se clavan, ¿sabes? Siéntalo un poquito más Piensa en concretamente en eso Lo que ha pasado antes de empezar Vale Más pequeñito, más delicado Cuando no encontramos la velocidad Y las piernas se clavan Y las piernas se clavan Perfecto, perfecto Cuando no dices nada Entonces empiezo a escuchar Vale Perfecto, va, perfecto Muy bonito Entonces, tenemos Que estás parado Cuando no encontramos la velocidad Las piernas se clavan Siempre las piernas clavarse Las piernas se... Abajo, ¿no? Se clavan Y entonces, ahí puedes mirar, ¿no? Sí Cuando no dices nada Al principio, ¿a quién miro? A quien tú quieras Pero ahora... Primero estás hablando De las piernas que se clavan Y luego estás diciéndole a alguien Cuando tú no dices nada, ¿no? Vale Ahí es un buen momento Para encontrarte con esa persona, ¿no? Cuando no dices nada Piensa que la persona está dando la vuelta De la espalda Sí Y de repente... Cuando no dices nada Y es cuando se gira Y le ves los ojos Vale Y es como... Ahora sí te escucho Intenta hacerlo mucho más... Pequeño Apuntas una cosa que es... Entonces empiezo a escuchar Mucho más pequeño Ah, sí, 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 sí Enano Intenta hacerlo enano casi Por eso el ejercicio de ayer De contarlo en la cama Claro, hazlo muy delicado Vale No dices nada Entonces empiezo a escuchar ¿Sabes? Es... En el plano del terreno Sí En la situación triste Imagínate... Igual has hecho daño a esa persona Vale Y ahora dices... Ahora sí te voy a escuchar Vale Intenta hacerlo mucho más delicado Sí, sí, sí Delicado con el puerto también A ver las piernas Mira... Está... Está... Entonces empiezo a escuchar Entonces empiezo a escuchar Cuando no has tenido la oportunidad Y las gafas se empañan Vale Siento... Muy bonita, ¿eh? Muy, muy, muy... O sea, es doscientas mil veces más bonito ahora Sí, sí Siento que estás haciendo... Que te falta... Siente... El primer plano Mío Sí Vale ¿Sabes? ¿Que está...? ¿Que estoy huyendo mucho el cuerpo? No, 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 no... Que... Que podrías jugar más con tu expresión Vale Un poquito Sí, como... Intenta que esa persona que está lejos Entienda lo que estás diciendo Vale Si no dices nada Entonces empiezo a escuchar ¿Sabes? Siéntelo aquí Vale Y sentir también lo que dices Es... Cuando estamos en una situación de bloqueo Y de repente te escucho llorar O te escucho sufrir Me doy cuenta de que no te he escuchado Pero ahora te empiezo a escuchar Vale O sea, es bonito Es... Ahí... Y cuando no has tenido la oportunidad Es... También es empático con la otra persona Y... Y la ves llorar La ves sufrir, ¿no? Sí Los gafas se empañan Es... 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 Cuando vamos de cara Entonces echamos a andar Es cariñoso, ¿sabes? Es frágil Está increíble, está muy bonito Mira... Mira... Cuando no encontramos la velocidad Y las piernas se clavan Cuando no dices nada Entonces empiezo a escuchar Entonces empiezo a escuchar Cuando no has tenido la oportunidad Y las gafas se empañan Cuando vamos de cara Optimista, ¿no? Ahora... Entonces echamos a andar Dile qué es lo más bonito del mundo El sueño con estar Por encima de todo Por debajo de tu falda Vale Bonito ¿Tú sientes la diferencia por dentro? Sí, sí, sí Es especial Es un mundo nuevo Hazte cargo de ello No te lo estoy dando yo Vale, luego pequeñito todo Está dentro de ti Creo Que habrá un momento en la vida En otro muy poco Que Javi y yo no existamos Ya, sí, sí O sea, yo no puedo ir Yo no puedo ir a todos estos conciertos Hoy No puedo Nos podemos dar pistas No puedo Pues es que nada Porque no vivo en Galicia Vale, vale, vale Si quieres venirte a nuestra casa a dormir Vale, vale Ya entiendo, vale Vale, entonces Siente... ¿Tú te sabes provocar escalofríos? Sí Sí Y ayer a la noche estaba aquí Me los provoqué Y se me lloraron los ojos Ay, son muy bajitos Vale, vale Siéntete en el suelo Vale, siéntete en el suelo Es que él se va sentado hasta el... Siéntate ahí en el suelo Pero más práctico Y quizá, ¿no? Tranquilo, pero muy tranquilo Sí Muy tranquilo, muy Pero no como la portada de... No como Marilio Pacheco Yo estoy muy cómodo Es que no soy nada elástico Es la única postura No te desconcentres, vale Cierra los ojos, ¿vale? Sí A ver, cierra los ojos Espérate, Javi Cierra los ojos Bien, ahí Estás como... Como si fuera un sueño Estás intentando decirle a una persona Que le quieres... Que la quieres infinito Que la quieres más... Que a nadie Eso es lo que quieres transmitir Lo que quieres... Justo eso Sueño por estar por encima de todo Pero también comerte... Tal Si quieres decir eso Puedes tener el contraste Tienes que tener el contraste Dile, eres mi todo Mi cuerpo Mi alma Me llevas a sitios nuevos ¿Cómo te he podido hacer daño? ¿Sabes? Dile eso Pide perdón Y sé simpático Pero muy pequeño Muy pequeñito Como si estuvieras rodeado de nubes ¿Sabes? Vale Imagínate No sé si nubes O una velita pequeñita Te ayuda más Eso es como algo Como muy... Una bruma Y hay una vela ahí Así como estás Tranquilo Cuando no encontramos La velocidad Las piernas se clavan Cuando no dices nada Entonces empiezo a escuchar Cuando no has tenido La oportunidad No actúes, eh Sentido Cuando vamos de cara Esto es bonito Entonces echamos a andar Enseño con estar Por encima de todo Por debajo de tu falda Con la noche llena de luz Mira la noche Y tu voz pausada Y tu voz pausada No aprietes nada, eh Hoy he sentido Hoy he sentido La llamada Con toda la fuerza Las luces apagadas Y las piernas abiertas Cuando nos pasamos Positivos La electricidad Vale Va muy bonito Precioso Esa es la sensación ¿Vale? No aprietes No aprietes No grites No Lo que te decía de los escalofríos Siente un escalofrío cuando cantes la canción ¿Vale? Vale Es que toda la canción habla de cosas como... ¿Te importa que lo construyamos por partes? Cada estrofa Vale, a dar eso A un nivel más práctico Sí, vale Lo digo porque... No, lo digo porque... Vale, dale No, esta es la sensación, ¿no? Sí, pero es que es muy importante que la... Sí, total Que no se nos olvide de sueño Él dice... La noche llena de luz Tu dedo en mi espalda Cuando no dices nada Esto, todo... Exacto Pecañito Todo es... Él ha elegido cosas frágiles Tranquiles Y tranquilas Como una... Como... Y el estudio también frágil Vamos a verlo Vale Pero sobre todo... Mira, este... El videoclip de esta canción... ¿De quién lo dirigió? Vosotros, ¿no? Es... Es... A cámara lenta Él... Lo grabamos... Él cantando a doble velocidad Y luego lo pusimos a cámara lenta Ah... Entonces es como... ¿Sabes? Es como un... Sí, una sensación de sueño Vale, venga ¿Vale? Venga Está perfecto, no aprietes nada Entiendo no aprietas nada Y ahora... No, 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 los dos, eh No, me parece muy bien Sí, sí, te estás... No, me parece muy bien No, 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 no Sí, te estás... Tengo que decir bien Cuando no has tenido la oportunidad y las gafas se empañan, ¿en qué piensas ahí? Yo pienso en una vez que discutimos y no le di la oportunidad de justificarse y lloro por eso. Y es que se adapta, porque luego cuando vamos de cara y somos sinceros, todo va guay. Está perfecto. Falta que a esa fragilidad le añadas amor. Vale. Porque si no, parece que la víctima eres tú. Vale, vale. Y la persona que tienes que cuidar es esa otra. Cuando no dices nada, entonces empiezo a escuchar. Cuando no has tenido la oportunidad y las gafas se empañan. Cuando vamos de cara, entonces echamos a andar. Dile que quieres estar aquí. En sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda. Con la noche llena de luz y tu voz pausada. Y tu voz pausada. Hoy he sentido la llamada con toda la fuerza. Las luces apagadas y las piernas abiertas. Pues perfecto. Amor, amor. Cuando nos pasamos la electricidad de tu dedo a mi espalda. Cuando estás devorada. Vale. Joder, va increíble. Va muy bien. Sí, me has emocionado. Gracias. Yo creo que... Pero cuando cortas, tienes más vida en los ojos. Sí. ¿Cuando corto? Ahora Roy tiene más vida que Roy actuando. Sí. Es como que estás así, todo el rato. ¿Cómo podemos hacer que...? A ver, vamos a hacer que... Me creo que es una persona de verdad. Sí, tienes que creerlo. Sí, pero estoy como... Ahí está. Mira ahora que relajado estás. Y de repente, te pones en escena y estás así. Mira, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo del micro, de una manera. Pero espera un segundo. Es que quiero que las sensaciones como... Las piernas se clavan y... ¿Sabes? Más libre. Más... Más Whitney. Más Whitney. ¿Qué vas a hacer esto? Es más... Más Roy persona. Vale, vale. Ya está. ¿En qué lugar estás tú cómodo? Pues yo estaría así. Claro. Tu cuerpo le falta... Le falta la verdad de tu día a día. Vale. Vale. Déjale que lo... Hay un poco de actuar también, la tranquilidad. Mira. Creo que te ando. Como si fuera una peli. Vale, venga. Es una película. No quiero gestos de cantante. Vale. Si no, no te va a entender, ¿eh? Ponte la mano aquí. A ver, ¿en qué posición estás cómodo? Cuando no encontramos... Esto es muy raro para mí, ¿eh? A ver, Ponte, no. Crúzate el brazo, a ver. Échate encima mío. ¿Eh? Tírate. Canta. Perdón. Tírate, tírate. Tírate, tírate. 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 Vale. Mira a la persona. La tienes enfrente. Normal, 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 normal. Hola, dile hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te echo de menos. Te echo de menos. A ver si nos vemos pronto. A ver si nos vemos pronto. ¿Eso? Normal. No cortes. No cortes. Pero puedes mirar a los lados, ¿eh? No cortes. Normal. Vale, vale. La echas de menos. Dí, dí, antes de empezar. Te echo de menos. Cuando no dices nada, entonces empiezo a escuchar. Normal. Sigue ahí, ¿eh? Cuando no has tenido la oportunidad y las gafas se empanan. Peínate. ¿Cómo te peinas? Cuando vamos de cara. ¿Pero cómo te peinas de verdad? Así. Entonces, pero... ¿Eso? Vale. Otra vez. Es el principio. Pero es corta, es parar la canción y vuelve el chiste para tus ojos. Y viene la vida. Pero... Y los ojos vivos. Mira, ahora los tienes vivos. Vale. Canta, venga. Corre, corre. Eso no puede perderse. Vale. Venga, canta. Ya, 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 ya. Entre frase y frase, mete una frase tuya que le dirías. Vale. ¿Veas? No cambies, no cambies el chip. No, 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 no. No, no cambies el chip y quieres cambiártelo. Cuando no encontramos la velocidad. ¿Qué has comido hoy? Te quiero, di. Te quiero y las piernas se clavan. Guapa. Guapa. Pero intégralo. Es que ahí se pone a actuar. Pero si yo te digo, ¿qué has comido hoy? Lenteja. No, filete. Ay, no lo cambies. Y nos vamos de cara. ¿Y qué vas a cenar? No sé aún. Cuando vamos de cara. Eso. Eso, ahora está. Si tienes que ir para atrás. Te sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda. ¿Tienes sed? ¿Tienes sed o no? ¿Tienes sed o no? Tu voz pausada. Y tu voz pausada. Venga, setate ahí. Hoy has sentido la llamada. ¡Ay! Con toda la fuerza. Las luces apagadas. Y las piernas abiertas. Bueno, por ahí va, ¿no, Javi? Sí, pero cuando es corte, envuelve. Cuando cortamos, va la vida. No, pero es porque me río. ¿Le llamáis la vida a la sonrisa? No, se ilumina la cara. Claro, pero si estoy contando algo triste, no se ilumina. Pero tiene vida, tiene movimiento. Estamos intentando encontrar tu naturalidad. Ahora mismo no te puedo forzar a que estés triste naturalmente. Pero hay una cosa de... A ver, es que... De estar y... No sé. Como si estuviera yo cuando se oye irse a nadie. Es una canción eminentemente sencilla. Pero incluso... De persona. Pero incluso puedes actuar que estás tranquilo. ¿Me entiendes? Vale. O sea, yo hago así y me pongo en el mood de la canción y hago... Las piernas se clavan. Cuando no dices... ¿Sabes? Dices nada. ¿Sabes? Vale. Un poco más de flow, un poco más de... ¿No, Javi? Sí, totalmente. A ver. Claramente. ¿Hay una persona ahí? Sí. ¿Está? Está, está. Está claramente. Sí. Entonces, ¿le vas a decir que sueñas con estar con ella? Vale. Joder. Vale, vale, vale. Venga. Si no hace falta que actúes nada. No. Dices, sueño con salir de aquí y poder estar contigo. Vale. Y no hay día que no lo piense. Vale. No necesitas actuar nada. Ya, no. Por eso, desde ahí... Vale. ¿Venga? Va, va a ser principio. ¿Quién dijiste que era el artista que te gustaba? ¿El artista que me gustaba? Sí. Sting. Venga. Para mí, hay muchos. Mira, bien está de las espaldas. Cuando no encontramos la velocidad y las piernas se clavan, cuando no dices nada... Esa mano muy bien. Muy bien, ahora. Entonces empiezo a escuchar... Baja el micrófono. Cuando no has tenido la oportunidad y las gafas empañan... Cuando vamos de cara, entonces echamos a andar... Muy bien, vamos a ver, seguimos. Siéntelo un segundo así. Me sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda. Con la noche llena de luz y tu voz pausada... ¿Es bonita la voz? Y tu voz pausada... Y venga, prepárate. Hoy he sentido la llamada... A ella, a ella. Con toda la fuerza... Las luces apagadas... Y las piernas abiertas... Cuando nos pasamos la electricidad... De tu dedo a mi espalda... Cuando estás devorada... No hay miedo a la oscuridad... Eso. Cuando no temamos a lo que vendrá... Y bajemos la espada... Cuando tiembles por nada... Cuando tiembles por nada... Entonces echamos a andar... Enseño con estar por encima de todo... Por debajo de tu falda... Con la noche llena de luz... Y tu voz pausada... Y tu voz pausada... Muy bien... Hoy he sentido la llamada... Con toda la fuerza... Las luces apagadas... Y las piernas abiertas... Va muy bien... Súper bien... Me da la sensación... Por lo que haces con tu cuerpo... Que hay algo que no estás haciendo... Que quieres hacer... Sí... O sea, tú al rato lo haces... Eso me lo dijo Alfredo antes... Entonces parece que quieres hacer... ¿Sabes? Estás como parando un impulso... ¿Lo notas? Sí, claro, yo soy muy de tambalearme... Pero claro, escénicamente... Pero hay veces que no lo estás haciendo... Cuando estás más seguro de lo que haces... No lo haces... Lo haces cuando hay algo que no estás haciendo... Es como que... ¿Qué quieres hacer? Es como que esto... ¿Qué quieres hacer que no estás haciendo? Cuando estoy... Cuando se cuento cosas así... Que me... Que son... Que me cuestan decir... Como... Puedo ir la canción... Pues me suelo... Solo pierdo la estabilidad... Y mi vida es extra así... Entonces como ahora... Tengo que intentar estar en un escenario... Pues algo así porque... ¿Qué puedes hacer para... Para que esa sensación que tienes... Aprovecharla? Pues hacerlo... De para adelante, eh... Claro, hacerlo... De para adelante cuando sientas... Y te giras... Y te vas para atrás cuando lo sientas... Y luego vuelves... Si sientes el impulso de moverte... No hagas así... Sí... Ve a donde te lleve el cuerpo... Ahora aquí en esta clase... Puedes hacer lo que quieras... Vale... Muévete por el espacio... Venga... Vamos a tener una vez más... Con Roy sin perder la chispa en los ojos... Y moviéndote como te dé la gana... Venga... ¿Qué ejercicio de darle cosas y todo esto? No... Que se vaya moviendo como quieras... Si lo tiene ya casi... Solo es... Dame la clave... ¿Qué falta? A mí me falta esto... Te veo así... Vale... O sea, me falta aún... Naturalidad... ¿Sabes? Pensar... Estar más presente... O sea... De aquí estos pelos... Sí, pero como que es... Todo el rato... O sea, no quitas la mirada de aquí... Ni de... Ni este es el recorrido... Vale... ¿Sabes? Como que... Siento que está un poco encorsetado... Sí, sí... Sí, que ven andando... Vale... Y cuando sientas un impulso de tal... Pues vas pensando en tus cosas por aquí... Y luego vuelves... ¿Eso es lo que hago yo? Sí... Vale, vale... Ya está, venga... Sin perder la chispa, ¿eh? Pero tú andas así en tu vida... Sí... Es que yo ando muy raro... No, andas así... Anda... Eso... Eso... Venga, otra vez... Es muy bien... Cuando no has tenido la velocidad... Y las piernas se clavan... Muy bonito... Cuando no dices nada... Entonces empiezo a escuchar... Cuando no has tenido... Muy bien... ...la oportunidad... Y las gafas se empañan... ¿Cómo son las gafas? Cuando vamos de cara... Exacto... Entonces echamos... Muévete... Eso... Echáis a andar... Enseño con estar... Por encima de todo... Por debajo de tu falda... Simpatía en los ojos, a ver... Con la noche llena de luz... Y tu voz pausada... Tu voz pausada... Perfecto... Ahora está perfecto... Ya... Eso... Hoy he sentido... La llamada... Díselo a ella... Con toda la fuerza... Las luces apagadas... Y las piernas abiertas... A ver... Vete para atrás... Cuando nos pasamos... La electricidad... ¿Cómo es la electricidad? De tu dedo a mi espalda... Cuando estás... Devorada... No hay miedo a la oscuridad... Cuando nos temamos... A lo que vendrá... Y bajemos la espada... Cuando tiembles por nada... Entonces echamos a andar... Venga, señora fuerza... Sueño con estar... Por encima de todo... Por debajo de tu falda... Con la noche llena de luz... Y tu voz pausada... Y tu voz pausada... Hoy he sentido... La llamada... Con toda la fuerza... Las luces apagadas... Y las piernas abiertas... Va muy bien... ¿Qué tal? ¿Tú? Muy buen cambio, ¿no? Bien, mejor... Mucho mejor... A ti te ayuda mucho... Saber perfectamente... Saber lo que haces... Con las que significan las cosas... Entonces... ¿Qué hora es? ¿Tiene que pasar algo más? ¿Cuánto tenemos? Dos minutos... Lo de los gestos... Es que los gestos... Eso es fundamental para ti, ¿verdad? Lo tiene pasado con los gestos... Venga... Pero... Lo que te voy a explicar ahora... Es los gestos... Pero diferente... Los gestos, pero no literales... Pensándolos... Los gestos... Emocionales... ¿Sabes? ¿Qué, Javi? Complicado... O sea, no... Si no velocidad... No la electricidad... No la llamada... Si no... ¿Cómo es la llamada? ¿Cómo es la electricidad? Vale, venga... Lo que es de dentro, ¿vale? A ver... Sentir a esa persona... Con las manos... Cuando no encontramos... La velocidad... Y las piernas se clavan... ¿Cómo es clavar? Claro... Cuando no dices nada... Entonces... Entonces... Empiezo a escuchar... Más al extremo... Cuando no has tenido... La oportunidad... ¿Cómo es la oportunidad aquí? ¿Aquí cómo es? Las gafas se empañan... Cuando vamos de cara... No literal, ¿eh? Lo que tú sientas... Entonces... Echamos a andar... Tienes fuerza, ¿no? Sí... ¿Y qué sueñas? Y... Me sueño con estar... Por encima de todo... Más... Por debajo de tu falda... Con la noche llena de luz... Y tu voz pausada... Pues pausada... Y tu voz pausada... Hoy he sentido... La llamada... Con toda la fuerza... Las luces apagadas... Y las piernas abiertas... Sigue gestos emocionales... Cuando nos pasamos... ¿Cómo es la electricidad? La electricidad... De tu dedo a mi espalda... Muy bien... Cuando estás... Devorada... No hay miedo a la oscuridad... Eso, muy bien... Cuando no temamos... A lo que vendrá... Y bajemos la espada... Cuando tiembles por nada... Entonces... Echamos a andar... Sueño con estar... Por encima de todo... Por debajo de tu falda... Con la noche llena de luz... Y tu voz pausada... Y tu voz pausada... Es que salgas de ti... Vale... Y puedo hacer sueño... Mira, para arriba y todo... ¿Pero a quién se lo preguntas? ¿A mí? ¿Si puedes? ¿Puedes? Es una relación de arroy... Te pregunto a ti... ¿Puedes? ¿No estás mejor? ¡Mucho mejor! ¿Lo notas tú? Yo sí... Pero sí... Pero igual es algo interno... Vale, venga, por favor...